Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET, versión Visual Basic, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior estamos trabajando con nuestra interfaz gráfica en ASP.NET Para familiarizarnos con los controles del toolbox, sobre todo aquí en la parte estándar Vamos a colocar acá, a continuación, ya que hemos visto como se agrupaba para que funcionara los radio Bluetooth Vamos a colocar ahora un checkbox, lo marcamos, lo soltamos, le decimos formato, posición y absoluta Lo marcamos y lo colocamos, disculpa, lo colocamos aquí abajo Vamos a colocarle 26, 24, para que sea un estándar Ahí lo tengo El checkbox Lo podemos decir, lo podemos llamar aquí, en su propiedad ID Podemos colocarle CHB De checkbox Universitario Universitario Y hacemos en el texto Una pregunta Es Universitario Universitario Si Muy bien Ahí lo tenemos Guardamos Y vamos a ejecutar Aquí lo tenemos Es universitario Si Ve que aquí está agrupado Y me escoge una sola opción Aquí me debería marcar Si es universitario Si o no Una sola vez Muy bien Seguimos entonces acá con la aplicación Vamos a utilizar un control Hiperlink Como si lo colocamos Aquí Format Position Absolute Y nos llevamos el hiperlink Aquí arriba Y lo colocamos acá Al ladito Le colocamos En 24 Ver perfil En el texto Ver perfil Nota que aquí en la parte Donde Me permite ver Navigate URL Yo puedo navegar entre Los Vínculos de la aplicación O el contenido De las carpetas Si Pero aquí yo voy a colocar Una URL Cualquiera En este caso voy a colocar La de Google Porque no tengo la de Si es universitario o no Ve que se subraya Directamente Y vamos a llamar Este control De la siguiente manera HPL De hiperlink Universitario Universitario Listo Guardamos Y vamos a refrescar aquí la página Aquí tengo Ver perfil Si le hago click Me debería llevar A Google Venezuela Perfecto Muy bien Entonces ya vemos ahí Que eso está operando Vamos entonces A Trabajar con un botoncito Un control Botón Que vamos a colocar aquí abajo Botón Lo arrastramos Lo pegamos acá Format Position Absolute Vamos a Ubicar también Un label Que aunque no lo vamos a utilizar Todavía Vamos a ver Donde se me fue el label Label 4 Format Position Absolute Ahí lo tengo Junto con el botón Me traigo el botón Lo coloco aquí A este nivel Voy a cuadrar El botoncito En cuanto al Tamaño Voy a ponerle 25 Y el botón Va a decir Como texto Aceptar Aquí arriba Me voy a ir En el ID Y le voy a colocar VTN Aceptar El label Me lo voy a traer Voy a colocar aquí al ladito Y este sería El label Del OK Colocarlo en 24 Lo voy a dejar Texto en blanco Y LBL Aceptar Lógicamente Si refrescamos Lo que vamos a ver Es Simplemente El botoncito Aceptar Que no va a ser Mayor cosa Vamos a ponerlo Un poquito más Amplio Aquí abajo 28 Muy bien Vamos a colocar Otro Label Cybernauta Acá Y vamos a Irnos a Position Absolute Y Colocamos Nuestro label Aquí en la parte Que tiene que ver Con estado Si Vamos a colocar Lo de 24 Allí Texto En blanco Pero Su nombre Va a ser LBL Estado Guardamos Vamos a refrescar Ya vemos que nos está pidiendo El formulario Que lo refresquemos Vamos a ejecutar Mejor Va a abrir otra Pestañita No se va a ver La diferencia Entre uno y otro Solo que aquí Hay un label Que nosotros No lo estamos viendo Vamos ahora A mostrarte Como utilizar Los controles Para validar Si Vamos a primeramente Validar Que el nombre No esté vacío Esto se hace Sin código De programación Cybernauta Simplemente Utilizando Los controles De validación Vamos a utilizar Un Required Field Validator Y hacemos click Lo pasamos acá Que lo tenemos Format Position Absolute Marcamos Y Vamos a colocarlo Aquí al ladito Del Texto Vamos a configurarle Unas propiedades En primer lugar Lo que tiene que ver Con el nombre El ID En el ID Se va a llamar Required Field Validator RFB Nombre Si me voy A la parte Del control A validar Le digo TXT Nombre Es el control Que voy a validar Y por último Usted va a colocarle El mensaje De error El campo No Puede Estar Vacío Perfecto Entonces aquí Lo que hacemos Es que ampliamos Un poco más Para que quepa El mensaje El campo No puede estar Vacío Guardamos A mano Le damos Guardar Y le damos Ejecutar Abremos otra Pestañita Pero ahora Si lo dejamos Vacío Y le damos Aceptar Aquí está ¿Ves? El campo No puede estar Vacío Pero Si yo coloco Cualquier cosa Javier Se quita El mensaje Y cuando Lo voy a aceptar Lógicamente Lo va A tomar Entonces vamos a hacer Eso mismo Pero Para La validación Acá De cuando Escojamos Una opción Ve que aquí Tiene mucho Que ver Los amigos Que vienen Tomando el curso De C Sharp Estoy haciendo Estos dos videos Juntos Y con el mismo Material Cambia el lenguaje En este caso No hemos tocado Todavía el lenguaje Ve que aquí Selecciona Una opción Está con Asiento Esto Un espacio Y tres punticos Esto Tiene Que estar Igualito Al momento De nosotros Hacer aquí La validación ¿Cómo vamos A hacerla? Vamos A llevarnos A LVL Estado Provisionalmente Por aquí Abajo Y vamos A crearnos Un Compare Validator Hacemos Clic Y lo soltamos Acá Nos vamos A Format Position Absolute Vamos Entonces Y lo colocamos Acá Compare Validator Entonces Este tiene Si Claro Está Una Una configuración Un poquito Más compleja Que el Required Veamos Veamos El Id El Id Va a ser Compare Validator Cbl Cbl Estado Acá Abajo Donde Me dice Control A Validar Lógicamente Es DDL Estado Sigo Sigo Bajando Me voy A encontrar Con el Mensaje De Error El Mensaje De Error Aquí Yo lo voy A cambiar Por Debe Seleccionar Una Opción Debe Seleccionar Una Opción Amplio Hasta Debe Para El Mensaje Completo Aquí Lo pongo En 24 Perfecto Trato De Cuadrarlo Un poquito Más Hacia Dentro Guardo Acá Y esto No termina Aquí Seguimos Configurando El Control Luego Me viene Operador No va A ser Igual Si no Va A ser Not Equal ¿Por Que? Porque Aquí Vamos A dejar Un Text Lo vamos A dejar En Blanco El Tipo Va A ser String Pero Puede Volver Un Entero Un Double Un Date Un Currency Tipo Moneda En Este Momento Vamos A utilizar Un String Y El Valor A Comparar Es Este Mismo Tienes Que Copiarlo Igualito Como Esta Aquí De Que Allá En C Sharp Nos Tardamos Un Poquito Pero Aquí Lo Un Un Dos Tres Pegadito Para Que Vea Que No Va Funcionar Guardamos Ejecutamos Y Ahora Ve Si Le Damos A Aceptar El Campo No Puede Estar Vacío Lleno Aquí Y Se Me Quita El Mensaje Pero Aquí No Está Pasando Nada Con El Mensaje Y Que Es Lo Que Pasa Que Tengo Que Colocarle El Mensaje Inicial El Primer Mensaje Tengo Que Colocárselo De Tal Forma Que El Que Sea Exactamente A Como Lo Tengo Aquí Esto No Tiene Que Ver Nada Con El Not Equal Debe Ser Not Equal A Esto Que Tengo Acá Por Eso Es Que No Me Está Saliendo Entonces Voy A Colocarle Aquí Su Espacio Para Que Sean Las Cadenas Iguales Los Stream Vuelvo A Ejecutar Ya Esta Es La Quinta Instancia Le De Aceptar Y Ahora Si Me Sale Debe Seleccionar Una Opción ¿Por Que? Porque Aquí Estamos Trabajando Como Debe Ser Aquí Colocamos Cualquier Cosa Se Quita Para Abandonar El Foco Y Aquí Al Seleccionar Algo Distinto Selecciona Una Opción Por Tiene 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 Con 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 Controles En Este Caso Nos Metimos Hasta Con Los Validadores Ve Que No Hemos Utilizado Todavía Código Vamos A Seguir Trabajando Con Controles Familiarizándonos Con Los Controles En ASP.NET Y Viendo Lo Que Es La Codificación En Visual Basic A Partir Del Video Número 6 De Este Curso Un Abrazo Y Hasta Entonces